¡Viva México! ...que lleva más de 20 años viviendo aquí en Japón. Conozcan la historia de Rosa, su lucha, su deporte, su familia... ...y su restaurante Las Chillonas también porque vinimos, fui a comer. Así que vamos aquí en Viajando con Frego. Vamos a comer alguito, hey Johnny, mi camarona, vamos a comer alguito que tengo deshambres. Vamos, tengo filo, tengo hambre. ¡Viva México! Bueno, les cuento que me vine aquí al restaurante Las Chillonas. Lo tengo aquí atrás, aquí a mis espaldas. Ya están, mis amigos, ubicados por allá. Así que vamos a ver, conozcamos un poquito aquí de Las Chillonas. Conozcamos un poquito por acá. La temática súper mexicana. Por aquí están viendo, por aquí tenemos el barcito. Por aquí tenemos la cocina, ya hay gentecita por acá. Para mis amigos mexicanos, ahí su bandera de México. Está bien ambientado el sitio. Aquí, este restaurante mexicano que se llama Las Chillonas. De hecho, es un nombre bien particular porque, pues, en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia Las Chillonas, son como los niños llorones, ¿no? Voy a preguntarle a Rosita ahorita por qué le puso el nombre Las Chillonas a este restaurante. Porque es que es cómico decir Las Chillonas. Música mexicana, está súper bien ambientado. Miren por aquí las mesitas como las tienen bien adornaditas. Está bien, está bien. Está súper bien el sitio. Rosita nos ha invitado hoy a su restaurante para comer, para compartir, para que hablemos un ratico. Porque se viene la entrevista de la historia de Rosita. De hecho, por aquí ya van viendo los cuadros de Rosita. Todos estos cuadros son los de Rosita. Ella era luchadora libre durante muchísimos años. Ya nos va a contar cómo fue que llegó a Japón. ¿Por qué es que está en Japón? ¿Cómo abrió este sitio? Y mientras tanto, muchachos, a toda madre. Conozcan a Rosita. Ella es mi amiga Rosita, mexicana. Hola. Hola Rosita. Hola a todos, aquí en Viajando con Frego. Muchas gracias por la invitación a tu restaurante, Rosita. Chimichanga. Chimichanga. ¿Picante? No, 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 el picante tú se lo pones a tu gusto. Muchachos, comida mexicana. Mira, aquí está la salsa picante, por favor. Espérimente con la salsa. Pero es picante. ¿Muy picante? Depende, cómo estés acostumbrado. Miren el antes, miren mi cara, miren el antes. Vamos a probar un poquito, poquito, ¿cierto? Poquito primero experimento. Poquito experimento. El verdadero para mí no está muy picante, pero... Bueno, tú eres mexicana. Yo soy colombiano. Yo soy muchísimo picante. ¿Qué tal? Está picante, Rosita. No puedo ni hablar. Está picante, Rosita. Pero está muy, muy bueno. Bueno, te dejo comer y voy a preparar los ajos al pastel. Vale, Rosita. Muchísimas gracias. Vájale, pues. Gracias, Rosita. Vamos a ver qué tal. Aquí le eché este ají. Y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a probar los taquitos al pastor. Rosita me insistió de que me comiera primero los taquitos porque hay que comerlos calientes. Y si es la recomendación de la casa, muchachos, pues hay que hacer caso porque tenía el chorizo, la chimichanga y me tocó venirme con los taquitos. Pero me explicas porque veo un limón. ¿Qué tengo que hacer primero? Hay que ponerle salsa y hay que ponerle limón. ¿Sal? ¿A cada taco? ¿Sal? No, salsa. Ah, la salsa. Primero esto. Sí. ¿Ok? Primero se come el del centro porque se está atrapando. Ah, entonces primero el de acá. ¿Ok? Me gusta. Perdón, perdón. Me gusta hacer ritual. Primero el del centro. Luego el limón. Limón. Ok, un limón. ¿Y luego el limón? Te lo comes. Ya. Con la mano, ¿cierto? Claro, con la mano. Los tacos se comen con la mano. Tacos con la mano. Ok. Vamos a ver qué tal. Muchachos, ahí va. Le eché mucho picante, amor. ¿Qué tal? Quiero ver tu cara. Está sufriendo. Oye, pero eso está espectacular. Yo no había probado esto. Es lo más tradicional de México, los taquitos al pastor. ¿Los japoneses tienen mucho esto acá? Sí. Sí, sí, claro. Otra cerveza, por favor. Uy, eso está muy picante. Muchachos, de verdad. No porque esté aquí en el restaurante, pero eso está exquisito. Como decimos en Colombia, una chimba, parcero. ¿En yenes cuánto vale este plan? 1.500 yenes más impuestos. 1.500 yenes más los impuestos. Que vendrían siendo un poquito más de 10 dólares, ¿cierto? Algo así. Me estás preparando para la entrevista, ¿no? Claro. Nos vamos con todo. Nos vamos con todo, pero por favor, primero. Ok. Muchas gracias, Rosita. ¡Viva México! 3, 2, Rosa María Sánchez Gámez, bienvenida aquí a Viajando con Frego. Muchísimas gracias por tu invitación a Las Chillonas aquí en Hamamatsu, Japón. Te doy la bienvenida aquí con toda movilidad de Viajando con Frego. Muchísimas gracias a ti por hacernos el favor de venir, por esta entrevista, por tu tiempo. Un saludo a todos tus seguidores y estoy muy, muy contenta. Oye, tremendo preámbulo, Rosita, antes de llegar aquí a la entrevista, porque como decimos en Colombia, ¡la comelona! Sí, comiste. Oye, me trajiste de todo a la mesa, espectacular, delicioso. Pero quiero ya ir ahora sí al grano, a lo que todos nos hemos estado preguntando desde que inició el video. ¿Por qué se llama Las Chillonas? Bueno, si te das cuenta, luego tiene dos niñas, que son mis hijas. Y estas, la verdad, sí eran muy chillonas. Desesperante por todo. De ahí salió el nombre y aparte el concepto todo lo que encierra. Las Chillonas. ¿Hace cuánto existen Las Chillonas aquí en Japón? ¿Hace cuánto? Justo en el 2011 íbamos a inaugurar cuando fue lo del terremoto y el tsunami. El tsunami. Entonces lo tuvimos que posponer un mes o un poco más, tal vez, pero desde el 2011. Por lo que estuve viendo con tu clientela, ya tienes clientes fijos, fieles. De hace muchos años. Mucho latino, aquí también, ¿no? ¿Cierto? Japoneses también, clientela japonesa también. Pero los que más, los que más me siguen, creo, son los americanos. Bueno, Rosa, más allá hablando de Las Chillonas, porque yo sé que a todos nos gusta comer y la comida mexicana. ¿Qué te parece el tequilita? Bueno, me detuvo, ¿no? Porque estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa la cámara? Te mandemos pues a traer el tequila. Mientras llegan los tequilas, yo quiero hacerte una pregunta muy importante porque, pues, mientras estuve grabando aquí Las Chillonas, vi que eras luchadora, participaste de este deporte de la lucha libre, ¿cierto? Fui luchadora profesional. Yo, la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre la lucha libre, pero cuando empecé a ver los cuadros y empecé a filmar y yo dije, Rosita, ¡guau! Oye, ¿y cuánto participaste en este deporte de lucha libre? Estuve luchando alrededor de 15 años, empecé muy jovencita. ¿En México? Así es. Y me retiré hace, desde que llegué a Japón esta última vez, hace 17 años me retiré. ¿Y extrañas? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los primeros años fue muy difícil. Fue como si me enterraras de mi vida. Yo lloraba mucho, me soñaba mucho luchando. Fue muy, muy, muy duro. Pero, de hecho, estuve muchos años en depresión sin saber que estaba en depresión, ¿entiendes? Seguía adelante y todo. Cuando caí en cuenta que estaba deprimida y saber el por qué, pues ahí dije, a ver qué pasa. Ya no puedo luchar, vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Rosita, ahí en tus cuadros, cuando estaba viendo tus cuadros de antaño, cuando estabas jovencita. Te sigues joven, ¿no? Con todo el respeto. Pero cuando estabas más jovencita, vi que en uno de los cuadros decía Muñeca Oriental. ¿Era tu seudónimo, tu apodo? Sí, sí, sí. Así te conocía. Yo luchaba como Muñeca Oriental. ¿Por qué Muñeca Oriental? ¿Por qué Muñeca Oriental? Porque cuando yo empecé a entrenar era plaquita, pero muy, muy plaquita. Entonces, entre el maestro y los compañeros al hacer los movimientos, los azotones, todo lo que implica entrenar la lucha libre, que es muy rudo, los compañeros tenían miedo. Decían así como que, es que parece una muñeca que se va a romper. Y de ahí me empezaron a decir, la muñeca, la muñeca, la muñeca. Me gustó el nombre. Aparte que, pues, era bastante agraciada. Y de ahí, Oriental, porque siempre me llamó mucho la atención del Lejano Oriente, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí un esto rapidito en la entrevista, que una mexicana de Chihuahua, ¿cierto? De Chihuahua. De Chihuahua toda madre nos enseña, así, ¡tá! Tomar tequila. Vamos a ponerle al imunosal. ¡Viva México! Al imunosal, ¿ok? Decimos salud, lo tomamos y de ahí... O con la izquierda, ¿cierto? No, por lo más que te mueves. Salud, muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos. ¡Viva México! Rico, ¿no? Otro, no, no es cierto. ¿Y tu esposo lo conociste aquí en Japón? Aquí en Japón. En mi segunda gira, Japón lo conocí en el aeropuerto. Y completamente enamorados. ¿Cuánto llegas con tu esposo? Allá llevamos 25 años. ¡Veinticinco años! ¡Veinticinco años! ¿Y cuántos hijos? Tenemos cuatro. ¿Cuál es tu proyección con la chillona? Con la chillona, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Ya estamos, de hecho, trabajando en un proyecto más grande, que es un local mucho más grande, con capacidad como para de 100 a 120 personas. No es fácil, créanme lo creo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, seguimos adelante. Yo ya me vi ahí y va a pasar sí o sí, si no es mañana, en este año, en el próximo, pero va a pasar. Y voy a llegar a ese sitio donde tú estés, no sé si va a ser aquí en Hamamatsu, Tokio. Sí, es más hacia el centro. Bueno, pero va a pasar y voy a volver, mira, queda aquí registrado en Viajando con Frego, que voy a volver con mi cámara, con mi camarógrafa que está ahí detrás mi esposa grabando, y vamos a regresar a las chillonas. Sí. Yo sé que este sitio va a seguir creciendo. Porque a la gente le gusta, y yo los atiendo con el corazón, con el alma, entonces... Bueno, ahí está, ahí la gente, mis suscriptores ya vieron tú como esa empatía, ese ánimo, ese carisma que tienes con tu cliente. Oye, clientes que llevan 5 o 6 años y tú los saludas como si fueran tus hermanos, tus vecinos, ¿cómo estás? Sí, ese fenómeno se da, son mis clientes y terminan siendo como mis amigos y a veces hasta familia, entonces... Es muy especial en un país como Japón, porque sabemos que Japón es uno de los países más depresivos del mundo. Es muy querido. Donde hay mucha alta de suicidios y hay mucho latino que ya está japonizado. Sí, podría decirlo así, que ya se ha acostumbrado tanto a la cultura japonesa que perdieron su esencia latina, perdieron su alma latina y llegan a un sitio como este, se sienten comunicados. Es lo que me han dicho. Libre, salir a bailar, tal vez ustedes allá son latinos y a ustedes se les hace normal, pero yo que llevo viviendo un año en Japón. ¿Un año? ¿Tú llevas viviendo? 17. 17. Es difícil. Es un país muy bonito todo, pero es un país vacío. Hablo en el tema humano, no hay contacto entre los japoneses. Es muy frío. Es muy frío. Y si yo llego a un sitio como latino, veo que la dueña del sitio, del chuzo, como decimos en Colombia, viene y me atiende con ese amor, ese carisma, ese amor así de primero, no un tiquelita, como son vueltas y tígidas. Ese es el plato, te lo recomiendo. Me ponen buena musiquita. Y luego me dicen, oye, vamos a cerrar las chillonas, pero tú no te preocupes. Te puedes quedar ahí rumpeando, echando pasitos, ta, ta, ta. Oye, eso hace el contacto más, te lo juro. Y eso es el chip, es la spark, la chispa de las chillonas. Oye, y no solamente tú, los que están detrás, o sea. Claro, no soy nada más yo, él está mi esposo que siempre está apoyándome. Brenda, no recuerdo el nombre de. Karina. Karina. Así que, bueno, Rosita, no siendo más, no sé si quieres decirle algo aquí a mis suscriptores, a ver. En mi canal nosotros nos despedimos paca paca. Paca paca. Paca paca significa chao. Chao. Significa chao. Yo te voy a dejar aquí solita. Si quieres mira la cámara, si no miras para otro lado. Y di lo que tú quieras decir que te salga del corazón. Te dejo. Despídete y ya nos vamos por el otro tequila detrás de cámara. Sí. Ya sabes, ¿no? Paca paca y que se suscriban. Ahí te dejo, Rosita. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, Frego. Muchas gracias a tus suscriptores. Yo les quiero decir que primero lo sueñen. Sueñen lo que quieren en su vida. Lo proyecten. Y después no se trata de soñar y quedarse sentados para que suceda. Hay que trabajar en ello. Hay que informarse. Hoy en día es tan fácil acceder al internet para estar bien informado, bien enterado. Entonces sueñen que siempre es posible. Primero hay que soñar, pero siempre hay que soñar en hacer las cosas bien, pero no en beneficio propio, ni tampoco nada más visualizar, hacerse millonario, una cosa así. Sino todo es un conjunto de... El económico tiene que ver mucho porque nos ayuda para estar bien, por supuesto, pero siempre tiene que ver con las demás personas. Entonces cuando tiene que ver con las demás personas, dar lo mejor de ti para que también las demás personas estén bien, créanme que todo es posible. en lo que se dediquen, en lo que se quieran dedicar. Por ejemplo, yo en este caso a la comida, pero puede funcionar y aplicar para muchísimas cosas. Entonces yo les dejo un saludo muy grande. Muchísimas gracias y paca paca. Paca paca, Rosito. Un abrazo, Rosito. Muchas gracias. Uy, no, que no me vaya a golpear, por favor. Uy, abrazo. No sea chillón, ¿no? No sea chillón. Muchísimas gracias. Con la banderita de México. Mira esa bandera tan bonita. Con la bandera de México. ¡Viva México! ¡Viva México! Puedo decir cabrones en el video. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Oye, estaba un poquito nervioso también. Sí, qué nervioso. Salud. ¿Y quién los lleva? Oye, ahí está. Don Víctor, ¿no? ¿Don Víctor? Sí, claro. Don Víctor, muchas gracias. Muy rico todo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Algo último que quieran de tomar? No, yo estoy súper bien. 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 No, yo estoy súper bien.